También hay una información importante para usted, vamos a hablar con Ángel Miguel Contreras Mendoza, el jefe de pensiones de la subdelegación del IMSS aquí en León, del Instituto del Seguro Social. Muchas gracias Ángel por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Van a estar actualizando datos de pensionados ahora? Efectivamente, a partir del 7 de julio inicia este programa. Es un programa donde el Instituto está tratando precisamente su actualizar los datos de los pensionados. Tenemos básicamente el registro de la CURP, algunas cuestiones donde los nombres se encuentran con alguna discrepancia, los domicilios que son muy importantes para nosotros y el RFC. ¿Esto es un programa que se repite de tanto en tanto o es algo excepcional? De hecho es la primera vez que lo vamos a hacer. Normalmente al momento de suscribirse una pensión, una nueva pensión, se solicitan todos estos datos. Pero tenemos una base de datos con pensiones ya de años atrás, que por no ser un dato esencial, podíamos continuar con la captura. Pero no es la famosa prueba esta que les pedían de que fueran para ver si no se habían muerto. Algo que ocurría en el Issste y con ustedes en la ocasión. Y para eso quedó ya superado. Claro, la comprobación de supervivencia que de hecho se realiza cada mes, que inició el día de ayer, es un programa independiente de este. La comprobación de supervivencia tiene que seguir haciéndose cada seis meses. ¿Es que les llaman por teléfono, los obligan a asistir? Tienen que ir, sí. Obviamente es básicamente de manera presencial, pero todos aquellos pensionados que se encuentran enfermos, hospitalizados, pueden presentar a sus familiares una carta. ¿Esto ocurre porque la familia no da parte cuando alguien fallece? Sí, es uno de los motivos. Obviamente, cuando una persona fallece, si el Instituto no tiene notificación del deceso, pues va a seguir aportando, depositando la mensualidad de la pensión. Entonces, esa es la finalidad de la comprobación de supervivencia, evitar que se hagan estos depósitos. ¿La actualización de datos que van a iniciar ahora es obligatoria? ¿Tienen que asistir todos los pensionados? Sí. Aunque no hayan cambiado de domicilio y todo lo... Sí, no, no importa. Básicamente lo que requerimos es la CURP. Muchos de los pensionados no tienen su CURP registrada. Uno de los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, el cuarto transitorio, establece que el Instituto va a empezar a utilizar la CURP en lugar del número de seguridad social y que eso, a final de cuentas, también va a ser en el resto de las entidades. Entonces, tenemos que ir ya estableciendo y homologando nuestras bases de datos. ¿Tienen que conseguirla ellos? Sí. ¿Hay sistemas en línea, verdad? Sí, de hecho, la documentación que deben de presentar es la CURP, el RFC y un comprobante de domicilio reciente. Adicional a esto, necesitamos que nos proporcionen un teléfono y todos aquellos que pudieran tener un correo electrónico de igual forma. ¿A dónde hay que dirigirse para hacer el trámite? En todas las unidades de medicina familiar donde se está comprobando la supervivencia, en las mismas ventanillas donde se realiza esta comprobación, ya el personal ahí está dándoles las instrucciones, la información a los pensionados, para que a partir del 7 de julio se empiece a hacer esta actualización. ¿Durante cuánto tiempo está abierta esta posibilidad? Tenemos de aquí hasta el mes de septiembre y que de hecho no se trata de toda la población pensionada, nuestro universo es muy amplio y realmente la mayoría contienen ya los datos que requerimos. ¿Cómo va a saber alguien si tiene que ir o no tiene que ir? En el comprobante de supervivencia y en el informe de pagos que se le están entregando a los pensionados, ahí viene un mensaje. Para todos aquellos que se encuentren completa su información en la base de datos, les va a aparecer el mensaje en su comprobante de supervivencia, para que se presenten a las unidades y presenten esa documentación para complementar los datos. Entonces no hay realmente a toda la población. Que eso es importante, que al momento de que les entreguemos su comprobante de supervivencia, el mismo personal de Ventanilla les va a hacer referencia a que hay que actualizar esos datos. Una pregunta por curiosidad, no sé si vengas preparado. ¿Cuántos pensionados hay en León del Instituto Mexicano del Seguro Social? En León tenemos alrededor de 57 mil pensionados. Un universo amplio. Amplio. De estos 57, en este programa de actualización de datos, se tiene un padrón de 7 mil y fracción, casi 8 mil. Entonces, por eso te comentaba, no son todos los pensionados. Entonces, lo que sí necesitamos nada más es que todos aquellos que les aparezca el mensaje en su comprobante de supervivencia, bueno, pues se preparen ya con los documentos para acudir a actualizar. La CURP, el RFC. Y el comprobante de domicilio. Y el comprobante de domicilio. ¿Qué puede ser? ¿Un recibo de agua, un recibo telefónico, de luz? De hecho, ¿qué es lo que les pedimos? Si tienen el de teléfono, ese porque dentro de las referencias que necesitamos para el domicilio, viene el código postal. Normalmente, los comprobantes de teléfono son los que tienen el código postal. Y esto es importante, porque en ocasiones como esta, que necesitamos notificar a los pensionados, muchas veces no podemos hacerlo porque ya no viven en los domicilios. Muy bien. Pues ahí tiene usted, a partir del 7 de julio, si es pensionado del Seguro Social y le llega este aviso a atenderlo, ¿no? En estas unidades de medicina familiar. Muchísimas gracias, Ángel Miguel. No sé si hay algo más. No, pues nada más invitarlos, recordarles, a partir del 7 de julio se estará haciendo esta comprobación. Para todos aquellos que ya recibieron la información en su comprobante, pues ya nada más tener los documentos y a partir del día 7 de julio acudir. ¿Qué sí les recomendamos? Probablemente, por el volumen normal que hay en comprobación de supervivencia, pueda llegarse a saturar un poco las ventanillas. En la clínica 56, la de las mandarinas, es una unidad relativamente nueva. Y bueno, ahí disponemos de las ventanillas. Ubícame que no me dice nada las mandarinas, ¿por dónde está? Por donde está la Deportiva de San Miguel. Muy bien. Ahí arriba. Este trámite debe de llevarse aproximadamente 15, 20 minutos. Entonces, aunque no sea tu clínica de ascripción, puedes acudir a cualquiera. Es como la comprobación de supervivencia, esta se puede realizar en cualquier parte de la República. Entonces, igual esta actualización de datos, donde se encuentra el pensionado, pues presentará la documental. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Una información de servicio para usted. Sí, tiene una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue Ángel Miguel Contreras, el jefe de pensiones de la subdelegación aquí en León, quien nos informó esto. Una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.